Año nuevo, música nueva Vamos a bailar sabroso en lo que inicia este año Como disco nuevo Se llama El Bueno, El Malo Y El Veo Vamos a empezar a bailar sabroso Dambores Y dice Sabroso Echale sabor Aquí iniciamos Morros en el cáncer Y dice Dios se cuide Dios se bendiga Pedro Pereira Negros de Alcenseca El Rome El Tiburón El Banda De Cuernavaca Manuel y Rafa La linda Betty La pequeña Mera Barrio Pobre Tiernos del Barrio Chepo Juan Dijito Allá Chamanitas del Sabor Chavitos Gavitas Y dice Allá Hay San Misa Higados Sabroso Chicos con Gak Lucky Sabroso Todos los abandonados Tres Y dice Y dice Zomix Fiebre Lix Chamaco Paola Comini Montse Maisel Montse El tar таких Lidd St Ale Entonces Amar Glenda importance Subtitel Amar Porque rates Inalcanzable Chicos Natria Dios conmigo y yo con él Dios ordenante Nosotros te traten Broder Manía Vaquitos de la 16 ¡Allá! Tachi Chunga Presa La Pope Giza ¡Allá! Y dice Producción es El Oso Dania Empresas de Defensala Aiza Roel Pega Matos Y Niños Charly Sound Para Juanito Bautista Aiza Almanacas Revenes Dulce Especial Pancho Locos El Rata Vanity ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Depis! ¡Blaco! ¡Alexa! ¡Hola Alexa! ¡Alexa! ¡Liz! ¡Todos los idiotos del UEFA! ¡Bien! ¡Sabroso! ¡Leywood Barrio! ¡El Willy! Pásame esa mandota ¡Allá! ¡Allá! ¡Sabrosos! ¡Insaigados! ¡Chepe! ¡Chucho! ¡Chanequi! ¡Juanito! ¡Malditos dos! ¡Los Reyes! ¡Acosas! ¡Para Margarita Buena! ¡Allá! ¡Allá! ¡Sanguelas y Rodelas! ¡Inseparables de la Reborda! ¡Allá! 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 ¡Sabrosos! ¡Bieneros 13! ¡Isma! ¡Huggies! ¡Oscar! ¡Bumbalita! ¡Chore! ¡Pancho Locos! ¡Allá! 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 ¡Toda la Panicomanía! ¡Con Luquita la Bella! ¡Tiburón! ¡Malita! ¡Robe! ¡Negro se hace seca! ¡El Genio! ¡Valenar los ancianos! ¡Allá! ¡Allá! ¡Laza la Loca! ¡Santa Lucía! ¡Sabrosos! ¡El Ganso! ¡El Huicho! ¡El Willy! ¡Chemmy! ¡El Verde! ¡El Lugo! ¡El Bocinas! ¡Sabrosos! ¡Aquí iniciamos! ¡Ahí va para sus hermanas! ¡Y dice! ¡De la Chupona! ¡Allá! ¡Dios se pude! ¡Dios se bendiga! ¡Pedro Pereira! ¡Negro se hace seca! ¡El Rome! ¡El Tiburón! ¡El Bala! ¡Allá! 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 ¡Aquí! 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 ¡El Bruto! ¡Loco! ¡Allá! 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 ¡Muervos 166! ¡Manuel y Rafa! ¡La linda Betty! ¡La pequeña Melanie! ¡Vámonos! ¡Princesitas Kiss! ¡Marras! ¡Moni! ¡Delta! ¡El Pequeño Efe! ¡Llegó publicidades Giorgio Ernavaca Morelos! ¡Loco! ¡Loco! Bueno pues hola les es así como iniciamos en este programa